A la María, a la María, madre de amor, y Rosalía, Rosalía, no me quieren Me ha dado cuenta de que he estado enamorado y el amor que me ha jurado, mi corazón no lo tiene A la María, a la María, madre de amor, y Rosalía, Rosalía, no me quieren Me ha dado cuenta de que he estado enamorado y el amor que me ha jurado, mi corazón no lo tiene Un capitán de corbetas, hay que ha llegado mi hermano A ver tu cara flamenca, ven conmigo cariño Ay cariño, cariño a la Zaluqueña, ay que pena cariño La María, la María Madea, Rosalía, Rosalía no me quiere Para dudar esta vez que estaba enamorado y en la boca de maura